¡Termin! ¡Termin! Los hermanos carnalitos de la familia Mejía En el pueblo de Garzones comenzó la dinastía En los plomos de los toros y la gente aplaudía Muy famoso por sus montas de cualquier ganadería Como todos los de Joan Sebastián y también de la maldita Los toros de Memo Campo y en mi miedo les tenía Ese fue el famoso necio de ese pueblo de Garzones No sabía que Diosito le daría a dos varones Conocido como el Junior y el Güerito de Garzones Necio Junior y el Güerito siguieron la dinastía Montando por los ranchitos nunca se imaginarían Que llegaran a los grandes y sus sueños se cumplían Viajando a Estados Unidos Sus sueños se han realizado Como les dijo su padre Cuando su pueblo dejaron Te llevas dos de los grandes Van muy bien recomendados En todas las redes sociales Ya nos estamos mirando En cada monta que hacen Se ve que están disfrutando Si alguno llega a caer No le duela ni un porrazo Con todo respeto mis necios Ya les canta este corrido La dinastia de los necios Así son reconocidos Échenle ganas Mis compás lo tienen bien merecido No le duela ni un porrazo Así son reconocidos Son reconocidos Esta great La gran producción Este gusto me tocó No ocupé que nadie me aventara el ruedo De este morro agarré huevos Pa' montarle a los beceros Empezaba ya en el campo Con todos mis compañeros A rifarme ya la vida